R.L.B. La Voz de Venezuela presenta Aló Presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información y el licenciado Juan Barreto, director general de la OCI. Con señal libre para todas las emisoras del país que desean unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Buenos días queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela y de este programa Aló Presidente en todos los rincones de nuestra patria. Hoy domingo 11 de julio el programa número 7 con el ciudadano presidente constitucional de la República, Hugo Chávez Frías. A partir de este momento el jefe de Estado conducirá su propio programa de opinión y participación popular. Nos acompañan en el estudio en estos momentos el general Lucas Rincón, ministro de la Secretaría de la Presidencia, el ministro de Agricultura y Cría, JJ Montilla, el doctor Gilberto Rodríguez, ministro de Sanidad y el viceministro de ese mismo despacho médico veterinario, Orlando Navas. También nos acompaña el comandante Reyes Reyes. Bienvenidos todos. Dejamos con ustedes al presidente de la República, comandante Hugo Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos ustedes, queridos compatriotas de toda Venezuela. A todos quienes nos acompañan aquí en Radio Nacional de Venezuela, a ese numeroso grupo de compatriotas que desde tempranas horas de la mañana llegan aquí, ¿cómo se llama la calle que pasa por el frente? Yo no sé cómo se llama esa calle. Las Marías. Las Marías. Las, calle Las Marías. Mucha gente. Mucha gente allá afuera y desde tempranas horas llegan con sus pancartas, con sus cartas, con sus solicitudes, con su afecto. Y yo quiero reconocer este esfuerzo de ustedes. Y desde muy tempranas horas también amanece allí un personal de la Casa Militar y de Radio Nacional de Venezuela, del equipo presidencial, pues tomando nota, atendiendo cada solicitud. Son millones de solicitudes. Ayer estábamos hasta tarde de la noche en Ciudad Guayana, Antier en Valencia, iremos a Maracaibo pasado mañana y donde quiera está el pueblo. Hoy es el día mundial de la población, es decir, del pueblo. Hoy es el día del pueblo. Así es. Hoy es el día de la democracia, aunque todos los días es día del pueblo. Pero digamos que hoy es un día especial dedicado mundialmente a la población. Así que pidamos a Dios por la población de todo el mundo, de este cuatro pie recuadrado, que es la fórmula de la circunferencia que vivimos en el globo terráqueo. Todo el que vive en este planeta, ser humano, mandamos desde aquí nuestro aliento, nuestro mensaje de esperanza y de fe en el ser humano. Los hijos de Dios que hemos venido al mundo, pues a cumplir y a seguir los mandatos de Dios y los mandatos de los hombres. El respeto a los demás. El respeto a los derechos humanos. Yo por cierto que me conseguí esta mañana con un sacerdote, muy temprano en la mañana, y me traía la lectura de hoy, el evangelio de hoy. Y yo voy a leerlo. De hoy domingo. Hoy es 11 de julio. 11 de julio. 11 de julio. Día mundial de la población. Por aquí está la lectura del santo evangelio que hoy se está leyendo en todas las iglesias católicas de Venezuela. Solo un fragmento. Dice la palabra de hoy. Y al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Dice aquí el evangelio por qué. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos. Con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Es una lectura en parábola. Y por supuesto que hoy es una lectura sin duda alguna, un mensaje al país. Hoy podemos decir los venezolanos, pero con toda convicción de que el pueblo hoy sí está oyendo. Con los oídos, viendo con los ojos y sintiendo con el corazón. Hay sin embargo algunos que no verán porque no quieren ver. O que no oirán porque no quieren oír. O que no sentirán porque su corazón se volvió como una piedra. Pero nosotros, los que tenemos el corazón a flor de piel, los que sufrimos, los que amamos, los que reímos, los que lloramos por el pueblo, por ese dolor y por ese amor del pueblo que está ahí a la calle, pues andamos reivindicándonos con el ser humano. Con Dios y con nosotros los seres humanos. Vaya mi saludo desde esta estación, Radio Nacional de Venezuela. A todos los venezolanos que hoy amamos, sentimos, palpitamos. Y afortunadamente, hermano Freddy Balsán, Juan Barreto y todos ustedes, Teresita, afortunadamente somos la inmensa mayoría. Los que tenemos el corazón levantado, palpitando. Pero claro que habrá una minoría a los que habrá que seguir llamando. Porque uno nunca puede cansarse de llamar a los hermanos a que se reivindiquen con ellos mismos. Nunca podremos cansarnos de llamar a que vengan, como decía Jesús de Nazaret, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. A la vida, al futuro, a la esperanza. Seguimos llamándolos. A todos. Y ahora que estamos apenas a 14 días. Faltan 14 días, hermanos, compatriotas, para que llegue ese 25 de julio. 14 días. 14 días que pueden ser definitivos, yo lo he venido diciendo por todo el país, para los próximos siglos de Venezuela. Vamos a elegir el 25 de julio, en honor a Bolívar y a la patria naciente, una asamblea nacional constituyente. Y es importantísimo que todos los que me están oyendo, yo sé que en este instante me están oyendo millones de venezolanos. En todo el país, ¿verdad Teresita? Incluso en Miami, Presidente. Hasta en Miami nos están oyendo. Así es. Vamos a enviar un saludo igual a la colonia venezolana que está radicada en Miami, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y además, estamos, hay un grupo de estaciones que se han encadenado, ya nos van a pasar la lista por allí. Así que nos están oyendo en todo el país. Y en 18 emisoras a nivel nacional. 18 emisoras a nivel nacional, yo quiero nombrarlas aquí. Juan Barreto me está pasando la lista. Lleve CAE Mundial y todo su circuito nacional está unido a esta señal de Radio Nacional de Venezuela. Circuito Radial Continente, Radio Capital, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM en Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, Radio Flash FM de Ciudad Bolívar, emisora cultural del Táchira, Radio Llanera 94.1 allá en el estado Apure. Por cierto que en Apure también se están disputando, estamos en plena campaña electoral para la gobernación de Apure. El pueblo apureño, oigan el llamado de los patriotas del estado Apure, surgieron los centauros del llano. ¿Hasta cuándo van a permitir que una cúpula de bandidos, ladrones, siga saqueando al estado Apure, que lo tienen quebrado? Llegó la hora de reivindicarse los apureños con la lanza de los centauros. Radio Difusora Venezuela, Radio Carúpano, Radio Luz FM 102.9 del estado Zulia. Estaremos allá en Maracaibo este martes 13. Vamos a Maracaibo y Maracaibo será capital de Venezuela ese día martes. Radio Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello. Estaremos en Puerto Cabello el sábado 17, porque ese día celebraremos por adelantado el día de la Armada Venezolana con un desfile esplendoroso allá en Puerto Cabello, y un desfile militar de la Armada. Bueno, saludos a toda Venezuela. Estamos a 14 días de ese 25 de julio. Yo, antes de dar inicio a las llamadas, al intercambio con ustedes, este programa, aló, presidente, que es el número 7. El número 7. El número 7. Hoy... Número de la suerte. Número del séptimo de la suerte, sí. Cuando uno entraba a pichar en el séptimo inning, yo siempre me persignaba, chicos. Lucky 7. Cuando yo entraba a pichar, aquí está el negro Reyes, Luis Reyes Reyes, que era pincher también. Una vez me dio un pelotazo, pero aquí en el... Como dicen, en el lomo. Qué maldad. Todavía me duele. No, es que era muy descontrolado. No, no, no es maldad. Él lanzaba una recta muy fuerte, ya no le queda casi, pero el negro Reyes era descontrolado. Me estoy refiriendo al exministro de Transporte y Comunicaciones, candidato constituyente por el Estado Lara, que es mi hermano, hermano de la vida. El negro Reyes lanzaba una recta fuerte, pero era muy descontrolado. Pero cuando venía por el home, venía por el home. Pero cuando uno iba a abrir, iba a pichar el séptimo inning, ese era el séptimo de la suerte. Pero la suerte es para cualquiera. Puede ser para el otro también. Uno no sabe la suerte anda dando vueltas, ¿no? Yo me persignaba cuando iba a empezar a pichar, cuando yo pichaba y cuando íbamos a cerrar el séptimo. Bueno, es el séptimo programa, programa de la suerte. Un día como hoy, nació hace 223 años Juan Lobera, ese pintor de los próceres. Extraordinario. Cuadros extraordinarios que recogió y plasmó de manera maravillosa lo que es la época gloriosa de la independencia. El 19 de abril de 1810, el 5 de julio de 1811. 5 de julio, día de pueblo, día de patria. Qué manifestación tan hermosa la del 5 de julio allá en los próceres de ese pueblo. Impresionante. Cómo temblaban esos próceres ese día. Yo amo este pueblo y amor con amor se paga. Bueno, pues sí, para terminar este primer comentario, antes de dar paso a las llamadas y recordar que hoy tenemos dos horas de programa. Así quedamos, ¿no? Dos horas. Son dos horas, Teresita, ¿no? Exactamente. Una hora, ya nos están cortando. Mira. Una y media. Una y media. Hora y media. Hora y media programa. Bueno, sí, yo ayer en Ciudad Bolívar hago este comentario. Estaba preguntando a alguna gente. Preguntaba, por ejemplo, señora, usted cuántos votos tiene que, tiene derecho a ejercer a nivel nacional. Una señora me dijo, no, yo votaré por... Estaba mi esposa María Isabel a mi lado. Saludos a María Isabel, a los niños, todo mi afecto. María Isabel, y la señora decía, no votar, yo voy a votar por María Isabel. Pero bueno, ¿por quién más? No, por ella, ella. Ya va, le dije, usted no sabe que son diez votos. No, yo no sé nada de eso. Miren, hay mucha gente que ignora a estas alturas cuáles son las bases de las elecciones. Y no hay una campaña. Por eso es que yo ando informándole, explicándole al pueblo, y llamo a todos los venezolanos que sepamos bien cómo son los detalles del proceso que le expliquemos a otro. Así como cuando uno enseñaba a leer y escribir a un compatriota, la A, la O, a la Pala, Tapara, Maraca, aquel libro Abajo Cadena. ¿Tú te acuerdas? Abajo Cadena. Abajo Cadena. El libro Mantilla. El libro Mantilla. Mantilla. Ese es más viejo que el Cadena. Ese es el tiempo de JJ Montilla, que está aquí el ministro de Agricultura y Cría. Bienvenido. Bueno, cada uno de ustedes enseña al otro. Pregúntale. Háganse haciendo... Háganse exámenes. Háganse exámenes. Tú sabes. Tú sabes. Tú chaves. Tú chaves. Y el que no chave, enséñenlo. Enséñenlo bien. Entonces, miren, recuerden que son 10 votos nacionales. 10 votos nacionales. Y en cada estado hay un número determinado de votos dependiendo de la cantidad de población de ese estado. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal son 8. 8 votos. Porque van a salir 8 constituyentes en el Distrito Federal. En el estado Miranda son 11 votos. Porque van a salir 11. Así es. Entonces, cada uno tiene que aprender muy bien. Vean bien la boleta electoral. Cómo es que van a llenar el óvalo. No vayan a pensar, como me dijo alguien, no, que voy a llenar el óvulo. Ya va, epa, epa. Es el óvalo. A llenar el óvalo. Vean bien dónde es que está el óvalo. Al lado derecho de la foto respectiva de su candidato. Y vean bien, ojo pelado. En resumen, una campaña nacional de pedagógica, de enseñanza sobre el proceso del 25 de julio, hay que hacer, pero que no se pierda ni un minuto, Freddy. Así es. Ni un minuto. De aquí hasta el 25 vamos a enseñarnos todos y vamos a aprender todos hasta el último detalle. ¿Dónde voy a votar? ¿A qué horas? Hay que prepararse para pararse a las 4 de la mañana, el 25 de julio. Que a las 6 de la mañana esté la gente haciendo su cola. Allí estará el Plan República. Ya el ministro de la Defensa me ratificó anoche, me confirmó y el jefe del Cufan, que está en las Fuerzas Armadas, está todo listo para el Plan República. Pues vayan bien temprano, que los soldados estarán ahí toda la noche esperándolo. Abriendo las mesas a las 6 de la mañana. Los testigos muy temprano. Y recuerden ustedes, váyanse bien temprano y llévense la mente clara. Acuéstense temprano el día anterior, como cuando uno iba a pichar un juego de béisbol, se acostaba a las 7 de la noche. Para que amanezcan con la mente clara, motívense unos a otros. Organícese en los barrios. El que tenga carro, bueno, utilícelo como transporte de los que no tienen vehículos. Organicen rutas populares. Hagan refrigerio. Es decir, algún sándwich, algún refrigerio, ración de combate. Decimos en el ejército, cuando uno sale a la batalla, se lleva una bolsita o un por si acaso, decimos allá en los llaneros. Con algo, un cazabe, un pedazo de queso, una mandarina, un algo. Llévenselo, porque ese día lo vamos a pasar todo el día combatiendo en paz y en democracia por la Venezuela del futuro. El 25 de julio se va a definir el próximo siglo venezolano. Vamos todos, preparémonos para esa inmensa batalla. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el honor mancillado de la república. Yo confío en ustedes que lo vamos a hacer y que Dios nos acompañe. Vamos a darle paso a las llamadas que están repicando de todas partes de Venezuela. Iniciamos el ciclo de preguntas y respuestas. Nos acota aquí el comandante Reyes Reyes, que nos están escuchando en todo el estado Lara, también a través de 107.3 en Barquisimeto. Tenemos en línea el señor José Mingués, desde La Guaira. Buenos días, señor Mingués. Buenos días, señor presidente. Buenos días, José. Saludos a ti y a la familia de La Guaira. Aquí, sí, aquí en el estado Vargas. Este, mire, yo lo llamo para hacer un planteamiento, que estamos nosotros los trabajadores, 700 trabajadores del puerto, que tenemos un problema gravísimo, por eso que lo llamo. Mi planteamiento es el siguiente. Yo pertenezco al sindicato de trabajadores navieros, estibadores y afines del puerto de La Guaira, ¿no? Ahora, desde hace dos años, yo pertenezco a la Junta Directiva como secretario de Alta y Correspondencia. Pero me he dado cuenta que este sindicato ha sido manejado de una forma irregular, ya que estos dirigentes, que han estado por 20 años dirigiéndolo, no le rinden cuenta a nadie, ya que nunca hacen informes de finanzas. Ningún trabajador sabe en cómo gastan el dinero, pero todos los años le piden más sacrificio a los trabajadores, quitándoles más dinero, como cotas extraordinarias, etc. Ahora, es el caso que yo tengo dos años denunciando a estos señores, e iba a FETRA Vargas, a la FETB, a la Contraloría General de la República, a la Infectoría del Trabajo, e iba hasta el Congreso, pero nadie se ha abocado a este problema. Muy bien, José. Me parece, primero, muy valiente tu denuncia. Amanecí un poco ronco hoy. Muy valiente tu denuncia, hermano. Y es la denuncia de miles de trabajadores, de cientos de miles de trabajadores venezolanos. Hemos tomado nota para tratar de hacer lo que podamos hacer hasta donde nuestro ámbito corresponde. Pero tú sabes muy bien que el mundo sindical venezolano está podrido. Las cúpulas sindicales, y ahí se refugió el Partido de Acción Democrática, y también COPEI, ese binomio maléfico, terrible, que acabó Venezuela durante muchos años. La CTB, bueno, ahí están. Los dirigentes de la CTB son del Partido de Acción Democrática, y han sido siempre, toda la vida. Eso es una dictadura sindical lo que tienen allí. Y se han vuelto millonarios. Ninguno. Quizá muy pocos. Quizá muy pocos. Porque en todas partes hay gente honesta. Pero muy pocos de los dirigentes sindicales venezolanos de la CTB aguantan una investigación acerca de su patrimonio y de dónde sacaron el dinero y los bienes que tienen. Yo los invito a que lo hagan públicamente, incluso porque hace poco uno de ellos dijo que yo lo estaba difamando porque dije esto. Yo no estoy difamando a nadie. Yo estoy diciendo una verdad que la conoce el pueblo venezolano. Ahora bien, ¿cómo hacer para solucionar este drama de 40 años en el cual una clase política bastarda se adueñó de las cúpulas sindicales y niega la democracia sindical? Pues vamos, la democracia sindical es una de las metas a buscar a través de la Asamblea Nacional Constituyente. La clase obrera venezolana ha sido robada, saqueada, humillada por un sindicalerismo barato y corrupto. Yo los llamo, son ustedes mismos los que tienen que buscar la solución. Yo les ofrezco el camino. Hemos señalado el camino. Vamos pues, yo hago un llamado a ti, José, y a todos los trabajadores del puerto de la Guaira, y a todos los trabajadores de Venezuela, a los desempleados que han perdido su trabajo por culpa de la aplicación de modelos políticos y económicos neoliberales. Yo los llamo a todos. La clase obrera, reunifíquense, hermanos. Busquen sus propios líderes ustedes. Exijan elecciones allá en las fábricas donde están. Y sacúdanse, vamos a sacudirnos de la espalda esa clase bastarda de sindicaleros corruptos que traicionó y acabó el espíritu y la unidad de la clase obrera venezolana que ahora se está reivindicando y levantando de nuevo. Vamos pues a la constituyente. Ese es el camino para desmontar las leyes sindicales y para crear una verdadera democracia sindical, un sindicalismo sano que luche de verdad por los intereses de la clase obrera venezolana. Mientras tanto, José, ten la fe de que nosotros vamos a indagar y a hacer lo que podamos por atender tu solicitud y tu denuncia. Pero vamos todos a la constituyente. Ese es el camino. Ahora tenemos desde Petare una llamada. Maribel Pernía desde Petare. Maribel, te escucha el presidente. Buenos días, presidente. Buenos días, Maribel. A ti y a toda tu familia y toda la gente de Petare. Un saludo. Gracias, presidente. Este, mire, presidente, mi planteamiento es el siguiente. Yo es... ¿Aló? ¿Aló? Sí, te estamos oyendo, Maribel. ¿Por qué? Este, mi problema se lo expresé yo a través de una carta que dejé en Radio Nacional el 6 de junio. Y como no he recibido respuesta hasta ahora, yo sé que usted nos dice que tengamos paciencia, que son muchas las cartas que le llegan a diario. Entonces, como yo no he obtuvido respuesta, quisiera saber si llegó esas cartas a sus manos, porque realmente estoy bastante angustiada, pues. Yo soy docente. Tengo... Voy a cumplir 20 años de servicio ahora en el mes de octubre. Y mi planteamiento es que tengo 5 años, presidente, buscando un traslado para allá, para mi tierra, para Maracaibo. Porque realmente aquí vivo, este, con mis dos hijos. Mi esposo, este, perdió un trabajo que tenía aquí, se tuvo que ir hasta allá. Ahora actualmente tiene un trabajo bastante bueno. Entonces, me están pidiendo desocupación del apartamento y realmente yo no tengo cómo comprarlo. Y me dicen que tengo que desocuparlo y tengo mi casa propia ya. Entonces, me dirijo aquí a la zona educativa, no me dan respuesta, voy a la de Maracaibo tampoco. Y la única respuesta que me dan es que o me llevo mis recursos, o ellos, para poderme ubicar allá en el Zulia, tengo que llevarme mis recursos. De lo contrario, ellos no me van a entender. ¿Cómo tus recursos? No entiendo. De mi recurso presupuestario, mi sueldo, pues. Esa es la respuesta que me dan en la zona educativa del estado Zulia. Porque aquí en Caracas, este, me dicen que no. Que la única manera de ellos trasladarme es esta. Que mi entrada me la dan es por allá si yo me llevo mis recursos. Y aquí, me dirijo aquí, me dicen que no, que ellos no me pueden dar el recurso, que el recurso me lo tienen que dar es por allá. Porque entonces, no hay dinero para que el maestro que vaya por mí sea reemplazado. Bueno, Maribel, yo en verdad debo, como tú lo decías, expresarle a todos y pedirles que tengan un poquito de paciencia porque son millones las solicitudes que nos llegan. Y nos llegan al Palacio de Gobierno porque realmente en casi todo el país la República no existe. Es decir, como también lo expresaba José, que él va a la Contraloría, que él va a la Fiscalía, que él va al Congreso y nadie lo atiende. O no le hacen caso. Es decir, las instituciones están destrozadas. Las asambleas legislativas, gobernaciones que no atienden a la gente, alcaldías que no atienden a nadie. Entonces, bueno, la gente le queda el último recurso de dirigirse al presidente de la República y hay una acumulación, pero no sé de cuántos millones de solicitudes y de cartas para cosas como estas de traslado que deberían solucionarle a las instituciones a su diverso nivel. Mientras tengamos una República, mientras en Venezuela haya estos meses que faltan de 1999, yo trabajaré sin descanso para tratar de ayudar a solucionar todos estos casos. Desde un traslado de un maestro, como estamos oyendo, ustedes venezolanos que me están oyendo, ustedes están oyendo la realidad del país. No tenemos instituciones. Maribel lo que necesita es un traslado, pero el Estado está anarquizado. No se ponen de acuerdo el Estado central y los Estados regionales. por leyes, porque si el presupuesto, que si la ley no sé cuál, que si la ley no sé cuál o no sé tal, que si hay que dar créditos para los agricultores, entonces el mismo problema. Que si la ley impide esto, que si no hay recursos, que si la burocracia, que si hay que hacer un presupuesto para afaltar unas calles allá en Puerto Ordaz, pues el presidente tiene que meter la mano también para ver cómo se afaltan las calles de Puerto Ordaz. Que si allá en Paraguaypoa nuestros hermanos los guajiros, el hospital no tiene dotación, entonces el presidente tiene que ver cómo. Antier en Valencia, y esto me dio un gran dolor, un inmenso dolor que todavía lo cargo a flor de piel. Una señora con sida, con tres niños chiquiticos, uno en brazos de varios meses, otro como de cinco años cargando a otro como de dos, y los tres con sida, los tres niños y la mujer con sida. Y su esposo se murió hace unos meses de sida y los contagió a todos. Ese es un mal terrible, ojo pelado, señores. Tengan cuidado las relaciones sexuales que sean sanas o cuidado con esto. Aquí está el ministro de Sanidad y que está adelantando una campaña nacional contra el sida. Esto se está propagando peligrosamente y fíjense ustedes, unos niños vienen al mundo ya con sida, Dios mío. Pero lo más grave de esto es que la señora viene corriendo detrás de mí con los niños chiquiticos. Hay 3.500 casos de sida en Venezuela detectados y estamos haciendo una campaña y vamos a profundizarla por Radio Nacional de Venezuela, por los medios de comunicación del Estado, los medios privados que colaboren y las medidas preventivas. Se trata de conciencia y de prevención. Ahora, cuando pasa esto, pues uno tiene que hacer algo. Pero ¿cómo es posible que en Venezuela ande una señora con tres hijos en la calle? en la calle, sudaditos los niños, pero corriendo detrás del presidente. ¡Presidente, óigame! Y cuando yo volteo veo aquel drama de aquella familia y cuando veo los ojos de la mujer que me dice tengo sida y mis tres hijos tienen sida, presidente. ¿Qué hago, Dios mío? Se me murió mi esposo hace dos meses. Bueno, llorar fue lo que hice en ese instante. Abrazarla, dame acá a ese niño y lo cargué y le canté una canción de cuna, pero inmediatamente pues detrás los oficiales y los ministros que siempre andan conmigo y esa misma noche la señora llegó al hospital militar. Allá está, le están haciendo los exámenes. Ahora, pues yo hago un llamado a la conciencia de todos. Esas son las cosas que nos llevaron a nosotros a tomar un fusil una medianoche y a entrarle a plomo a los bandidos que saquearon a un pueblo y lo llevaron a esa situación. Pero ahora no podemos permitir que siga ocurriendo. Estamos haciendo lo que podemos, pero no hay instituciones. Gobernaciones que no atienden a nadie, alcaldías que no atienden a nadie, las instituciones, la fiscalía, los derechos humanos. Ahora, yo no voy a poder solucionar todo eso. Ni que trabaje las 24 horas sin dormir. Nosotros estamos haciendo hasta donde podamos, hasta donde nos alcanza el tiempo y los recursos, los pocos recursos que nos dejaron quienes robaron a Venezuela 40 años. Por eso yo les pido ayuda a todos los venezolanos. El único camino para transformar las instituciones y para que aquí haya de verdad un congreso, unas asambleas legislativas, unas gobernaciones, unas alcaldías, unos sistemas de gobierno bien consolidados, es la Asamblea Nacional Constituyente. No hay otro camino pacífico. Por eso yo los llamo a todos. Ahora, Maribel, yo tomé nota, voy a llamar al gobernador del Suria a ver cómo, cuál es la traba, cuál es el problema. El ministro de Educación también le voy a pedir que intervenga en esto. también ellos están bastante atareados con todas sus cosas, pero vamos a ayudarte para tratar de que pronto tú seas trasladada como docente a Maracaibo y te reúnas con tu familia y alivias un poco tu situación personal. Te prometo que voy a hacer las gestiones yo mismo, personalmente, a través del ministro de Secretaría, quien te va a llamar por teléfono para que tú le expliques los detalles. El martes estaremos en el Suria y yo me llevaré el caso para el gobernador Arias Cárdenas. Presidente, tenemos en línea a la señora Magaly Zavala desde Caricuao. Buenos días, señora Zavala. Buenos días, presidente. Buenos días, señora Zavala. Bendito mi bendición y la de todas las madres del mundo, presidente. Todas estamos con usted. Amén, que Dios te cuide a ti y a todas las madres del mundo también. Mire, presidente, yo quería decirle lo siguiente, yo estoy sufriendo de un lupo eritomatoso desde hace tres años. Yo estuve en la casona y en la casona lo mismo lo hice aquí en el Palacio de Miraflores y llevé una carta el lunes también y también le doy fotografía de mi estado físico. Entonces, mire, tratamiento costosísimo, tengo mensual, solamente dependo de una pensión, estoy jubilada, tengo 47 años. Mi hijo, que era el que más me ayudaba, estaba contratado en el metro, tres años contratado, se terminó el contrato, no me lo vuelven, no se lo han vuelto a renovar. Me gustaría que me lo dejaran fijo porque es mi única ayuda. Aparte de eso, tengo un tratamiento que me quieren hacer por Cuba, pero me sale muy costoso y es lo que yo le solicito a usted ahí, a ver qué puede hacer para ver si me puede ayudar porque tengo tantos deseos de vivir. Tengo todavía una hija de 15 años, ¿verdad? Y no sé, mire, no hay yo qué decirle, estoy muy emocionada porque era tanto pedirle a Dios que yo quería hablar con usted o con su esposa, María Isabel, pero yo sé que usted nos va a ayudar, tanto a mi hijo como a mí por mi salud porque usted es tan noble que no sé. Bueno, Magali, que Dios te cuide y seguro que te vas a recuperar y vas a vivir, vas a ver a tu hija y tus nietos y seguro que sí. Ten mucha fe, que la fe mueve montañas, pero cuenta con nuestra ayuda por supuesto. Te iba a hacer una pregunta, ¿tu hijo qué profesión tiene? Ah, se cayó la llamada. Bueno, el general Rincón que está aquí a mi derecha, el ministro de Secretaría te va a llamar ahora más tarde para que nos des los datos de tu hijo, nos mandes un currículum que él mismo hable con el general Rincón a ver cómo, cómo. No es fácil ahora generar empleo, pero a ver si él está dispuesto a irse a otra parte del país, a trabajar. Estamos haciendo muchos proyectos. Ayer yo anuncié una serie de proyectos, construcción de viviendas, construcción de una vía férrea, vamos a construir una vía férrea desde, a reconstruirla a Barquisimeto, hacia Tureña, hacia el sur, hacia el río Portuguesa. Estamos haciendo proyectos, construyendo escuelas, ambulatorios, por eso quiero saber cuál es la profesión de tu hijo. Si no es posible que sigan el metro por razones que allí tendrán, pues hay muchos otros proyectos que estamos comenzando en Venezuela, buscando financiamiento y necesitamos esa juventud capacitada técnicamente para trabajar y construir la patria nueva. Seguro que lo lograremos, pero siempre pido un poquito de paciencia porque son tantos los problemas acumulados, Dios mío. Ahora, el caso tuyo, cuenta con nuestra ayuda. Te vamos a dar, yo no sé a cuánto asciende, no hace falta que me lo digas públicamente, pero cuenta esos tratamientos costosos, nosotros los estamos cubriendo con unos fondos especiales que yo hice allá en la Secretaría de la Presidencia. Cuenta con que nosotros te vamos a ayudar. Mañana, por cierto, viene por allí el canciller cubano y vamos a conversar con él, si ya tú tienes los contactos en Cuba, pues lo que haría falta sería el apoyo financiero y yo te garantizo que te lo vamos a dar, si no todo, pues por lo menos una primera parte para que arranques el tratamiento y después estar nosotros pendientes de que no vaya a detenerse. pero ten fe en que vas a vivir Magali, vamos a vivir y vamos a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos en una patria feliz. Que Dios te acompañe. Tenemos que recordarle a nuestros oyentes que pueden comunicarse con el presidente Hugo Chávez a través del 731-3716 y el 731-3413. Este programa será retransmitido esta tarde por la antena informativa 1050 AM y a las 9 de la noche por la antena popular 630 AM. Ahora vamos a hacer un pase a la unidad móvil allá afuera con Julio Cabello. Adelante Julio. Muchas gracias Juan Barreto. Tenemos aquí en las afueras de Radio Nacional numerosas personas que están interesadas en plantear su problema al presidente Chávez. Entre ellos viene una persona a plantear el caso de un hermano oficial que no ha sido ascendido. ¿Cómo es su nombre? Luis Acosta. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi hermano ha sido evaluado en varias oportunidades y por falta de plazas vacantes lo han tenido así. ¿Cómo es el nombre de su hermano? Gerardo Udamel Reinefeld. ¿Qué será aquí? Coronel. Bien. Este es un planteamiento para el presidente Chávez. También tenemos aquí con nosotros a la gente del Instituto de Ingeniería. Por favor, ¿cuál es el problema que vienen a plantearle nuevamente al presidente? Este, el problema el problema que queremos plantearle al señor presidente es que tome una acción lo más santa posible con respecto al Instituto de Ingeniería, ya que cada día se debilita aún más por parte de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar, donde esto se va grabando cada día, la gente, el personal ya está, se lo está llevando la empresa privada y armar este equipo de investigadores científicos nuevamente no es nada fácil. Esto ha costado mucho y tenemos grandes proyectos para el desarrollo del país que si perdemos este personal estamos perdiendo parte de la tecnología del país. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos entonces de inmediato a los estudios para que el presidente de la República responda a estos planteamientos. Muy bien, saludos a la unidad móvil, a la unidad móvil de Radio Nacional de Venezuela. Vamos a responder brevemente. En primer lugar, el caso del Coronel Rennefeld lo desconozco, sin embargo, pues yo le pido a su hermano que nos haga llegar los recaudos. De todos modos, habrá que estudiarlo, habrá que estudiarlo, no puedo responder al respecto, sencillamente que vamos a revisar el caso, lo que sí, los venezolanos lo saben muy bien y eso ha generado este asunto que si el Congreso Nacional, que si ahora van a ir a la Corte Suprema de Justicia, Yo he llegado a lograr o a hacer que las aguas vuelvan a su cauce en el ámbito militar. Que haya justicia, porque en los últimos años hubo mucho desafuero y mucha injusticia en el tema de los ascensos y las promociones de oficiales. Y tenemos que recuperar la moral institucional y la hemos recuperado. está de nuevo en alto la institución armada unida, reunificada. El caso de Renefel, pues yo le agradezco, me lo hagan llegar, el general Rincón tomando nota, está para estudiarlo y darle respuesta oportuna y adecuada. Y en cuanto al Instituto de Ingeniería, pues también mi saludo a todo el personal de científicos, de técnicos, investigadores. El Instituto de Ingeniería no se va a perder. Sé y conozco el problema. He hablado con las autoridades de la Universidad Simón Bolívar. He hablado con las autoridades y los directivos del Instituto de Ingeniería, algunos de ellos. He hablado con el ministro de... Aquí está el ministro de Agricultura y Cría, quien era hasta hace pocos días el presidente del CONICIT y con él conversé el tema. Lo he hablado con el ministro de Industria y Comercio. Lo he hablado con el ministro de Educación y ya la decisión la hemos tomado. El Instituto de Ingeniería lo vamos a transferir para que sea repotenciado y colocado en primer lugar de lo que es el proyecto de ciencia y tecnología necesario para impulsar un proyecto nacional de desarrollo. Ustedes saben que yo voy a crear el Instituto... Perdón. Voy a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso ya está casi listo. Le estamos dando los últimos toques legislativos dentro de la ley habilitante para decretar como una ley la reforma de la Ley de Administración Central. La reforma de los ministerios. Voy a reducir ministerios, voy a crear ministerios, por ejemplo, en Educación ahora se va a llamar Ministerio de Educación y Cultura para centralizar allí todo lo que es educación y cultura, pero no sólo por el nombre sino porque vamos a cambiar la estructura, el funcionamiento y la eficacia de esos ministerios. Igual vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y allí vamos a incluir adscrito a ese ministerio al Instituto de Ingeniería. No dejaremos que se pierda y estamos ya trabajando en una comisión para repotenciarlo. Mi saludo a todos. Tenemos otra llamada. Ahora se trata de Ana Bracho desde El Paraíso aquí mismo de Caracas. Ana Bracho, el presidente te escucha. Buenos días, presidente, a todos los que están con usted dirigiendo el programa. Buenos días, Ana. Lo llamo principalmente, bueno, estamos con usted, mi esposo y yo constantemente, día y noche lo seguimos. A veces lo escuchamos más, pero siempre estamos ahí escuchándolo todo lo que usted dice, lo apoyamos. Es nuestra esperanza. Y bueno, aquí estamos al pie del cañón. Yo lo llamo por tres cosas fundamentales. Primero, nosotros somos profesionales, mi esposo y yo, yo soy licenciada en letras, he sido productora de televisión del Canal 8 y salí despedida de allá con Napoleón Bravo y su combo y bueno, no he podido volver a ingresar en los medios y es lo que a mí me gusta. Después ingresé a trabajar en la Biblioteca Nacional y con el mando de Virginia Betancur, que era terrible, eso es terrible, eso es patético, ese instituto que no hay dinero y que eso se maneja, bueno, ella ya salió de ahí pero sigue la misma política institucional. Por otro lado, bueno, le quiero plantear que mi esposo y yo salimos de trabajar de la Biblioteca Nacional, yo terminé de trabajar ahí en diciembre, es hora que no nos pagan lo que nos deben, nos deben prestaciones, el instituto no tiene dinero, es patético, de verdad eso. Por otro lado, vivimos, por otro lado, tenemos un problema con los alquileres que no sabemos cómo hacer porque nosotros vivimos en un apartamento que está regulado en 15.000 bolívares, sabemos que son muy poquitos, pero resulta que el dueño que lleva estos inmuebles nos hizo firmar letras de cambio con un sobreprecio de 95.000 bolívares más. Entonces, ahorita no tenemos trabajo, no le estamos pagando, tenemos el cuchillo del cuello dentro de poco nos va a ver con la familia, tenemos tres niños ahí en Miraflores porque nos pueden hacer una orden de, ¿cómo se llama esto? De desalojo. Perdón, no me acuerdo de... De desalojo. De desalojo, pero eso tiene un nombre, de secuestro. Bueno, Ana, Ana, ¿no? Y lo otro que le quería plantear era que a mí me habían ofrecido trabajar en el Palacio de Miraflores, yo no sé si usted sabe algo de esto, para transmitir las transmisiones presidenciales o producir, estar ahí al mando, me lo prometieron pasé meses esperando eso y aquí estoy pintada de la pared, tengo seis meses desempleada, he repartido más de 25 currículum, he llamado Maripili, me conozco el canal 8 Perripo Abajo, yo era productora de Contesta por Tío Simón y no he podido hacer nada y estamos aquí, bueno, en la peladera. Bueno, Ana, un saludo a ti, a tu esposo, a tus hijos y lamentamos tu situación, todos quienes estamos oyendo la crudeza de tu... de la descripción tan clara de la situación que vive la familia y ese es el dolor de muchas familias venezolanas. Ana, yo te voy a pedir que te entrevistes con el General Rincón, el Ministro de Secretaría, hoy mismo, hoy mismo y bueno, lleva de nuevo tu currículum y vamos a hablar con la Presidenta del Canal 8 a ver si es posible que en estos programas nuevos, ¿no, Juan? aquí está Juan Barreto, trabaja el director de la empresa en el correo del Presidente. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí está, por cierto, el segundo número del correo del Presidente que va... es un diario. Es un diario. Desde el martes empieza a salir el diario. Y se vendió... Esta semana hicimos una prueba y se vendieron ¿cuántos ejemplares, Juan? 100.000 ejemplares se vendieron. 100.000 ejemplares ¿a qué precio, Juan? A 50 bolívares, es bien barato. 50 bolivitas y aquí hay informaciones, por ejemplo, este es el número 2, dice un pensamiento arriba, la voluntad legal del pueblo es mi soberana y mi ley. Simón Bolívar. Nada más ni nada menos. Y estamos metiendo también... Cógeme ese trompo en la uña y aquí tenemos una entrevista, por ejemplo, hecha sobre el tema de los niños de la calle. A Nancy. Sobre el empleo. A Mieres. A Francisco Mieres y una entrevista al Presidente del Congreso Nacional a quien saludamos con mucho efecto el señor Coronel Luis Alfonso Dávila. Sobre los ascensos... Sobre los ascensos militares y aquí están unas fotos extraordinarias del desfile del 5 de julio, cómo el pueblo se lanzó a las calles en respuesta, bueno, en apoyo, en apoyo al proyecto, al proceso, al gobierno y a toda esta corriente bolivariana que recorre las calles de Venezuela. Una carta a la clase política de Juan Barreto. Sí, diciéndole... Bueno, está bien, ojalá te respondan, pero yo creo que ellos no responden a ese tipo de... a esa altura. Aquí están unas caricaturas hermosas de Omar Cruz, mira Bolívar sonreído, con los ojos vivos, está vivo, recobra vida en el presente, documentos del Libertador, de Samia Ayash, cartas al correo, hay cartas de la gente también. Aquí pudieras trabajar, yo no te voy a contratar por aquí, por esta vía, Ana, tú entiendes que esto es una cosa muy seria, tu profesión, el respeto a ti, pero yo creo que nos puedes ayudar, Juan, yo te pido que recibas a Ana. El lunes que pase por allá, por la empresa, por la OCI, que busque a Freddy o a mí, y la atendemos con mucho gusto, como atendemos a todo el mundo. ¿Cuál es tu teléfono? Sí, ya se lo vamos a dar. Dale un teléfono para que ella llame y tú la atiendas y métala de una vez en tu agenda. Tú tienes una agenda por ahí, anota por favor ahí en la mañana. El presidente me ha enseñado a qué hora tú vas a recibir a Ana. A horas del mediodía, que es la hora que nosotros atendemos personas. Pero dile la hora, dile la hora exacta. Exactamente, a las doce y media, me puedes llamar de todas maneras por el 572-9180 o por el 572-2866 que son los teléfonos directos de la OCI, ahí te atendemos con mucho gusto. Freddy Balsán y Juan Barreto que siempre estamos allí. Por esa parte en cuanto a tu trabajo y es que te necesitamos, Ana, tu calidad, tu talento, tu... experiencia. Y en cuanto a tus prestaciones de la Biblioteca Nacional, igual el general Rincón va a... Yo creo haber firmado el presupuesto de la Biblioteca Nacional que está adscrita al Ministerio de Educación. Vamos a gestionar el Rincón ante el Ministro de Educación a ver qué es lo que pasa con las prestaciones de Ana y de su esposo que les hace mucha falta para el asunto de su apartamento. Y Ana, pues estamos a tu orden. Ojalá podamos ayudarte. Gestionaremos todo esto. Aquí, por cierto, estoy viendo una propaganda extraordinaria de la OCI en el correo del presidente una página completa que dice así, dejemos atrás el fruto de estos 40 años y la figura de un niño mirando hacia la esperanza y dice, la sonrisa de los niños está en nuestras manos. Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, hermano. Qué propaganda tan hermosa. Freddy Balsán, el equipo de la OCI. Bueno, adelante, sigamos. Presidente, le quiero informar que hemos recibido por aquí una solicitud urgente de Catius Calamo desde el hospital de los Magallanes de Catia. Su esposo está muy grave, José Torres. Ya le hemos entregado una solicitud de somatostalina al ciudadano. Es una medicina. Una medicina. Aquí está el ministro de Sanidad. ¿Se consigue eso, ministro? Adelante, ministro. Sí, ya le anotamos el teléfono para que llame mañana temprano a las 7 y media a mi asistente o al director general de salud. Pero no es posible hoy conseguir eso porque es que está grave el hombre. Sí. Yo creo que es mejor hoy, hermano. Bueno, voy a tratar de... Yo te pido que llames a tu asistente, que se mueva y vamos a hacerle llegar al hospital la medicina, más bien. Porque es que parece que es urgente, ¿no? Así es. Es urgente, hermano. Vamos a que se mueva alguien. Ahí están los motorizados a mi escolta. Uno de ellos puede ir a ver cuánto vale eso y que lo vaya a comprar de una vez donde haya y el mismo motorizado lo lleve al hospital. ¿En qué habitación está el señor? No dijeron. Está en emergencia. Está en emergencia. Vamos a mover. Vamos a dar la orden de una vez. Ministro, encárguese usted por favor de eso. Y ahí está el jefe de la casa militar para que dé las órdenes y se mueva la casa militar. Ahí cargamos unas motos que andan cuidándome, apartando un poco el tráfico, pero esas sirven para todo. El otro día estaba una señora accidentada, chico, con un caucho espichado y tú que le pasaba a todo el mundo por un lado y la señora peligrando la vida porque los carros pasan volando y la pobre señora y yo le dije pues dejen dos motorizados que ayuden a esa señora pero es que es que hemos perdido el espíritu de la solidaridad. Una señora ya de cierta edad con un caucho espichado sudorosa mirando hacia los lados del gato, tú sabes, las damas no fueron hechas para eso, para estar levantando, yo respeto mucho las mujeres, tienen mucha fuerza pero para una dama no se ve muy bien la fuerza física y menos aún una dama ya de cierta edad y además los vehículos pasándole por un ladito en la mitad de la autopista casi y bueno, entonces para eso también están los motorizados de la casa militar. Presidente, tenemos el caso también urgente de Rafael Cayama que está en emergencia en estos momentos, requiere urgentemente un cateterismo y solo se cuenta con el hospital militar. Rafael Cayama ¿Dónde está Cayama? Están en el Pérez, allá en el hospital de los Magallanes de Catia. Bueno, pero que lo trasladen entonces vamos a llamar igual al hospital militar al coronel Carrasco Roa que es el director del hospital militar, Lucas, encárgate de llamar pero de una vez para que preparen allá y ojalá que haya espacio generalmente ahí hay espacio para mucha gente más allá de la capacidad normal porque el hombre que pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos y en el hospital militar están atendiendo a toda hora a muchísima gente más allá incluso de la capacidad instalada y en muchos hospitales del país también lo están haciendo no solo en el hospital militar este es un trabajo que estamos haciendo de reestructuración de los hospitales que haya sensibilidad primero que nada. Un saludo especialísimo aquí a nuestro querido hermano Julio Montes Ministro de Infraestructura y Jacqueline Faría Presidente de Hidro Capital Pero le veo como sueño al Ministro Montes ¿Cuántas horas está durmiendo Ministro? Tres horas Yo he dado la orden Está durmiendo mucho Presidente Ningún Ministro Yo creo que No, Juan ¿Cuántas horas duermes tú, Juan? No, yo no duermo Presidente Ojo pelado En esto Yo anoche le decía a la gente en Ciudad Bolívar hermano Ojo pelado Tres horas es más que suficiente En Valencia son un poquito más flojos Quedamos en cuatro horas el público Yo les decía dos No, cuatro Bueno, cuatro Un referéndum Y anoche en Ciudad Guayana llegamos a tres Entonces No, es verdad Tenemos que trabajar hasta las medianoche hasta las tres de la mañana haciendo talleres constituyentes con una pizarra Anoche buscamos hasta una pizarra para explicarle a la gente cómo van a llenar el óvalo No el óvulo El óvalo Cómo cómo van a ver la foto de los candidatos de qué lado están cuáles son los números de los candidatos de la patria de la revolución porque esta es una revolución que no tiene marcha atrás Entonces en todo caso mi saludo pues al ministro Julio Montes Y por cierto hay llamadas Tengo otras cosas que decir pero bueno vamos a tener la llamada y después me dan me dame dos minutos para yo decir unas cosas aquí Hay una carta muy importante para usted presidente que dice lo siguiente Atención comandante Hugo Chávez Frías presidente de la República de Venezuela Yo Gisela Ascanio me dirijo a usted en la oportunidad de hacer del conocimiento público lo positivo que resultó la comunicación telefónica que le hice en su primer programa radial donde le expresé mi problema porque se relaciona con la tramitación de mis prestaciones sociales por jubilación lo cual me he cobrado desde hace cuatro años a pesar de los innumerables gestiones realizadas ante el Hospital Vargas y la gobernación del Distrito Federal es por esto que quiero comunicarle que debido al empeño que usted le pone para ayudar a su pueblo con quien se siente tan comprometido e identificado en fecha reciente me dirigí al Hospital Vargas pude contatar que los recaudos ya fueron enviados a la Oficina Central de Personal en fecha 11 de junio del 99 en la remesa TLM Movimiento 912 como usted puede ver esto significa para mí una gran esperanza a pesar de que no me deja de inquietar que este es un primer paso motivo por el cual le agradecería que continúe con el seguimiento de mi caso con lo cual va a recibir la bendición de todos los servidores públicos del país que igual que yo se encuentran en las mismas condiciones bien comandante Chávez todos los días le pido a Dios por su éxito es el éxito de todo un pueblo así dice Gisela Escaño Gisela bueno ojalá que pronto lleguemos a la solución del problema ahora yo quiero decirle a todos los venezolanos en el Palacio de Miraflores no se descansa ahí están 24 horas equipos por supuesto que se van rotando haciéndole seguimiento a todos y cada uno de los problemas que ustedes plantean si alguno se nos escapa o se retarda yo les ruego que nos entiendan que no es fácil seguirle la pista incluso he dado órdenes hace poco que todos los oficiales y los empleados de la Casa Militar se encarguen cada uno por lo menos de un caso que estén pendientes todos los días como va el caso de la señora tal del muchachito tal del caballero tal hacerle seguimiento eso es importantísimo en todo proceso hay que hacer seguimiento evaluación registro control para ver si se están cumpliendo las metas las instrucciones yo en eso pues tengo la formación básica militar de supervisar y de impulsar y buscar las soluciones ojalá que podamos podamos seguir ayudándolos a todos presidente muy bien muy bien gadalupe como está tu familia lo felicito bueno por toda la gestión que se está viendo que realmente se va a lograr muchas cosas bueno con sus acciones buenas bueno tenemos mucha fe en que todo en que todo realmente se logre lo más pronto posible y bueno felicitaciones y bueno le deseo lo mejor presidente yo quería plantearle lo siguiente le llamo por este motivo de que nosotros somos un grupo de de personas que compramos una 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 o sea compramos un parcelamiento pues que ya estaba ya ya eso estaba parcelado eso lo habían privatizado hoy en día claro está privatizado entonces nosotros hemos solicitado eso está en construcción la mayoría de las personas que han hay como seis o digamos cuatro personas que han ido construyendo su casita así tú sabes con sus recursos de su trabajo ¿no? pero este hay un problema que han ido a solicitar los recursos por ejemplo los ¿dónde que están construyendo Guadalupe? eso está situado ¿aló? ¿dónde que están construyendo? en la morita 1 este distrito marinho turmero estado aragua eso está al lado de macro de acuerdo eso se llama urbanización araguanay ajá de acuerdo ¿cuántas familias cuántas familias están allí? bueno ahí hay alrededor de como creo que son como 100 150 parcelas cada quien compró su parcelita allí ya compraron el terreno sí ya ya compraron el terreno y está paralizada la construcción de las viviendas ¿por qué? porque no tenemos servicios hemos ido en diferentes oportunidades a las cuestiones que se ocupan de suministrar los servicios entonces ellos nos dicen que no los pueden dar porque primero que bueno que ellos no tienen recursos y segundo que si nosotros tuvimos para comprar entonces que tenemos que pagar como quien dice para meter todo lo que es el urbanismo bien Guadalupe mira aquí está Julio Montes el ministro de transporte y comunicaciones buenos días ministro durmió bien usted la misma cara tuya la misma ojera pero todo sea por la patria no hay sueño no hay descanso cuando está en emergencia el país vamos a responderle ministro por favor está el ministro Montes le va a responder Guadalupe aún siendo los terrenos privados puede atenderse por uno de los institutos encargados de la construcción de vivienda y urbanismo que es el caso del fondo nacional de desarrollo urbano mañana mismo puede estar llamando al 951 6642 o 951 2670 al licenciado Reinaldo Bravo que tiene la instrucción desde hoy de atender ese problema además de eso yo te sugiero algo Julio quizás es mi estilo a mi me gusta ir al terreno eso mañana lo montan mañana montan la visita al terreno que tu mandes a alguien inmediatamente mañana hablar con esa familia hacer un diagnóstico cuánto recurso hace falta y para que incluyamos esto en el plan nacional de viviendas que estamos haciendo mañana el contacto de acuerdo y manda un equipo el equipo de Valencia pero tú sabes que a veces la gente llama por teléfono a un centralista son los directos pero de repente está ocupado atendiendo a otra persona lo ponen a esperar yo sé cómo son esas cosas y no nos fiemos solo de la llamada telefónica eso es lo que quiero agregar además de la llamada toma nota como estás tomando en este instante para chequear el lunes si ese contacto no se hace el lunes entonces mandamos a alguien allá y también recuerda Julio que tenemos el comando de la guarnición allá el proyecto Bolívar 2000 estamos construyendo y ayer lo anuncié y mañana voy a dar una cadena nacional al país a las 7 y 30 de la noche para anunciar todo el conjunto de proyectos especiales que estamos arrancando para este último semestre del año y reactivar la producción y el empleo sobre todo que hay un drama del desempleo en Venezuela entonces Guadalupe estoy seguro porque aquí tenemos palabra nosotros no somos demagogos ni politiqueros si no pudiéramos apoyarlo sino hasta un determinado nivel pues hasta allí hasta donde podamos lo vamos a apoyar pero te vamos a atender inmediatamente ¿cuál es el teléfono de Guadalupe? yo mismo la llamo Guadalupe el teléfono de Guadalupe ahí te lo están dando el ministro el ministro la va a llamar a usted directamente espere la llamada por favor gracias Guadalupe y ojalá pronto vayamos por allá tomarnos un cafecito en tu casa cuando la terminen y presidente tenemos aquí un regalo para usted Raúl Fuentes y Francisco Ríos han compuesto un conjunto de canciones llaneras para impulsar la constituyente que arranca con un contrapunteo que se llama corrupto y constituyente el corrupto trata de responderle al constituyente el entrego al presidente ah pero que maravilla y tiene la caricatura de esta del ojo pelado el ojo pelado ¿cómo es que llaman esta caricatura? el chavito el chavito ahora fíjate tú gracias Juan la creatividad popular esto es hermoso mira Teresita fíjate tú ojo pelado corrupto y constituyente esto es como Florentino y el diablo Florentino y el diablo claro Florentino es el constituyente y los corruptos son el diablo ese es un eterno dilema cuando el diablo le dice a Florentino Zamuros de la Barrosa del Alcornocal del Frío Albricias pido señores que ya Florentino es mío él creía que se iba a llevar Florentino para el infierno y llega el catiro Florentino constituyente y le dice que ya Florentino es mío si usted dice que soy suyo será que me le he vendido y si yo me le vendí me paga porque yo a nadie le fío fíjate tú que dignidad ese es el patriota bueno gracias a los amigos Francisco Río y a la voz de Raúl Fuentes corrupto y constituyente vamos a oír no podremos colocar ahora este este un tema el contrapunteo vamos a oír aunque sea una parte para que el país oiga lo que es corrupto y constituyente el folclor nacional la cultura la cultura popular la cultura revolucionaria al servicio del cambio sin duda alguna impulsando el país tenemos una llamada mientras colocan un trocito de la canción a luz de Betancur esto es desde el 23 de enero nosotros estuvimos muchas veces por allá durante la campaña vení al presidente cada vez que puede pasar por allá 23 de enero luz aló hola buenos días luz buenos días como estas señor presidente muy bien como estas tu y la familia bueno vamos a decirle que bien yo tengo dos inquietudes y una es este que hace uno pues yo tengo un niño de 13 años el cual tiene le cuesta cartar órdenes en los liceos y ha sido sacado de dos liceos pero es excelente alumno tiene promedio o sea todos los profesores me dicen tu hijo es excelente estudiante pero el muchacho le cuesta la disciplina este quería meterlo en un en un liceo o algo militar pero no tiene la edad porque es lo que tiene son 13 años entonces como hace uno porque no es que porque después dicen que uno es irresponsable cuando los pone a estudiar y por aquí hay muchos casos así muchachos de que con 13 años la rebeldía este pero no es que uno sea irresponsable de que no los ponga a estudiar sino que en los liceos no los aceptan así bueno luz si fíjate que yo tengo un hijo de 15 años Hugo Rafael se llama salió rebelde también ajá yo lo comparo a él con José Rafael como es como se llama con el general padre ajá con el general pero rebelde ajá bueno Georgie Georgie se llama que Dios te bendiga Georgie bueno mira claro Georgie te hablo a ti ahora como si fuera tu padre esa rebeldía es sana demos gracias a Dios que eres rebelde pero claro que hay que encauzarla bien tener causa no ser un rebelde sin causa yo fui muy rebelde como que fui soy soy un rebelde y claro estudioso también tienes que estudiar y tratar de asumir no una conducta en función de un grupo de tus compañeros de tus maestros una disciplina no esa rebeldía no significa andar peleando con todo el mundo sino ser rebelde por naturaleza no estar de acuerdo no ser conformista hay que darle un sentido positivo a la rebeldía yo siempre se lo digo a mi hijo Hugo Rafael ser rebelde muchachito como no va a ser rebelde Hugo si tenía 5 años cuando el 4 de febrero y después iba a la cárcel y oía los comunicados nuestros y metió una vez se metió entre la ropa interior llevó un radio que me mandó el comandante Reyes aquí presente también para la segunda rebelión del 27 de noviembre me mandaron un radio chiquitito que se desarmaba para comunicarnos desde Yare con los aviones y Hugo fue el que metió una parte del radio en su ropa interior o sea es un niño rebelde de naturaleza como no va a ser rebelde si participó también en una rebelión se la jugó el participó se la jugó entonces mira hijo mío Luz y a tu hijo vamos adelante no importa vamos a darle causa a esa rebeldía que la necesitamos para transformar el país tu hijo es un revolucionario ahora vamos a ver mándame los recaudos y yo creo que estoy seguro que pudiéramos optar por alguna institución un liceo militar vamos a ver y yo estoy seguro que tu hijo va a asumir la disciplina y a encauzar esa rebeldía en sentido positivo que Dios me los bendiga mándame los recaudos al ministerio de la secretaría el general Rincón tomó nota tu teléfono vamos a enviar por ellos a tu casa para ver cómo ayudamos y que no pierda la educación tu hijo los estudios tienes que seguir estudiando y encauzar tu rebeldía la canción vamos a escuchar está listo corrupto y constituyente arpa que me quita el sueño camarita arpa 4 y maracas música venezolana yo soy como el espinito que en la sabana florea le doy aromo al que pasa y espino al que me menea mi canto en tono mayor va convocando a la gente para que le dé calor a este proyecto emergente sueño de un batallador que llevo en alto la frente Simón el libertador el primer constituyente viene el corrupto que bueno vale Simón el constituyente pero eso es un golpe sabroso vale a mal haya quien pudiera con esta soga enlazar al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar viva la constituyente en el canto de la patria eso es muy hermoso ustedes saben que el himno nacional de Venezuela el gloria al bravo pueblo era un canto una canción del pueblo en las calles era el canto de los revolucionarios cantaban cantaban los sin camisa te acuerdas de aquella canción cuando estábamos estudiando Luis una vez tú hicimos un teatro allá en Barinas te acuerdas y uno andaba yo era de los sin camisa que bailen los sin camisa al son del cañón eran canciones del pueblo para impulsar la revolución toda la vida eso ha sido así las canciones y ahora se transforman se transformaron después en el himno nacional de Venezuela el gloria al bravo pueblo que viva la constituyente con el canto con el arpa y eso es una revolución verdadera porque están haciendo de las entrañas mismas del pueblo de Venezuela que viva presidente tenemos una carta para usted de Elizabeth Álvarez Rodríguez desde el barrio Alto de Lice Callejón 2000 Casa Sin Número dice soy una madre venezolana viuda de escasos recursos económicos los cuales generan pobreza en mi hogar porque una familia como es mi caso con una niña de 12 años que no obtenga ningún ingreso es imposible costear los gastos de alimentos pasajes y medicina mi esposo el único sostén de la casa era vigilante de prisiones en el retén de la planta y en una oportunidad que fue al cementerio general del sur a visitar a su difunta madre fue asesinado por unos delincuentes he sufrido tanto presidente que hasta he pensado en quitarme la vida junto a mi vida junto a mi hija perdón para aliviar esta horrible situación no no pero eso no puede ser déjame ver Elizabeth Álvarez Elizabeth sí vamos a no sigamos leyendo la carta terrible es demasiado dramática espantosa pero no vamos a vamos a enviar hoy Lucas a alguien un oficial y una persona un grupo que vaya allí a hablar con Elizabeth en los allá aquí está la dirección no la voy a no la voy a mencionar por esta vía porque nos está oyendo mucha gente y esto es un drama humano que hay que tratarlo muy en privado pero Elizabeth la vida es bella tu hijo tienes un hijo de 12 años una niña de 12 años no por Dios jamás pienses en esto no 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 Elizabeth óyeme la vida por encima de las dificultades es hermosa tu hija tiene derecho a vivir y a soñar y a luchar y cuenta con mi mano con nuestras manos con mi esposa con todos nosotros este equipo este equipo de gente que estamos luchando por la dignidad de ustedes tienes que mirar el futuro con gran fe con gran esperanza así que vamos a vivir vamos a hacer ese trato vamos a vivir vamos a jurar que vamos a vivir tu hija tiene derecho a vivir y a soñar y a luchar y cuenta con mi mano con nuestras manos con mi esposa con todos nosotros este equipo de gente que estamos luchando por la dignidad de ustedes tienes que mirar el futuro con gran fe con gran esperanza así que vamos a vivir vamos a hacer ese trato vamos a vivir vamos a jurar que vamos a vivir y a jurarle a nuestros hijos que van a vivir y que van a tener dignidad y escuela y van a tener vivienda y van a tener parques para jugar claro que la situación hoy es difícil pero lo haremos yo te invito Elizabeth dedícale todos los días que te quedan de vida hasta que Dios decida que te vayas con él como algún día me iré yo también pero yo le juré yo le juré a mis hijos y le juro a todos los niños de Venezuela y a tu hija también que lucharé hasta que Dios quiera pero no descansaré para que haya una patria para nuestros hijos para nuestros nietos Elizabeth por Dios te lo pido vamos a vivir y vamos a luchar juntos hoy mismo vamos a conversar contigo para analizar tu problema aquí está explicado yo le estoy entregando la carta al ministro de secretaría la hemos leído en parte ya la revisaremos un poco más y cuenta con nosotros vamos a vivir Elizabeth te vamos a ayudar adelante mucha fe mucho optimismo y tu hija también que Dios te bendiga hija mía presidente tenemos en línea a la señora Maura de Gascón desde la parroquia San Juan buenos días señora Maura buenos días señor presidente buenos días señora Maura felicitaciones por su programa felicitaciones por tener esa fortaleza y esa paciencia lo felicito sobre todo porque últimamente pues está dejando que las personas que lo vilipendian hablen solos y usted ha asumido la mejor actitud mi planteamiento es el siguiente ¿por qué las personas ancianas de INAGER no han recibido el pago de su pensión desde el mes de diciembre? son apenas seis mil bolívares los que le pagan yo soy una persona de cuarenta y ocho años pero trabajo en una parroquia donde se acercan muchos ancianos porque no tienen con qué comprar sus medicinas y como está la situación yo creo que usted con ese corazón tan grande que Dios le dio puede hacer algo para que el INAGER o sea verifique por qué no se ha pagado esa pensión así mismo quería hacerle planteamiento de que muchas iglesias están en deterioro se están cayendo nuestra iglesia de la parroquia San Juan fue decretada patrimonio histórico ya tuvimos la dicha y la suerte de que el ministro de Hacienda cuando era viceministro nos pudo visitar pero nosotros quisiéramos o sea una seguridad ya de parte de usted de que nuestra iglesia va a ser restaurada y otra cosa es que soy técnico químico y oí que usted va a restaurar a volver a hacer las escuelas técnicas lo felicito y quisiera saber cómo comunicarme pues para ofrecer mi servicio gracias gracias señora Maura Maura y a la parroquia San Juan lo de INAGER usted sabe que nosotros hemos tenido que revisar con lupa yo lo he dicho y no es por exageración con lupa los presupuestos de todo el país yo mismo he participado en esta revisión porque había tantas irregularidades usted sabe al mismo tiempo que le pagaban pensión a un grupo de ancianos y una pensión además ínfima que ojalá y nosotros vamos a lograr cuando mejore un poco la situación del país tenemos que lograr el incremento ¿cómo es posible? una pensión de 6 mil bolívares que para qué puede alcanzar eso bueno pero es un aliento entendemos pero eso hay que elevarlo un poco más hasta ahora no hemos podido pero también hemos descubierto que listas fantasmas nóminas fantasmas en todo el estado y hemos estado limpiando esas nóminas para precisamente sanear la administración pública yo debo decirles que hace unas dos semanas aproximadamente firmé el presupuesto de INAGER porque todo esto lo estamos revisando yo les pido un poquito de paciencia esto debe debe estar procesándose sin duda en el ministerio de hacienda y deben estar bajando los recursos como se dice actualmente ya para que comiencen a pagarles retroactivas las pensiones a los ancianos y ojalá pronto podamos incrementarlas a un nivel de dignidad pero si quiero pues garantizar que esto ya está tramitándose y está en vías de solución y la iglesia estamos tomando nota para incluir la iglesia y la restauración de la iglesia san juan que es un patrimonio religioso histórico cultural de toda venezuela pues vamos a incrementar vamos a incluir la lucas a través del proyecto bolívar 2000 con estos proyectos especiales vamos a hacer un presupuesto estoy seguro que ya ustedes lo tienen invito a la comunidad a que se sume que se organice para trabajar porque esa es la idea con ingenieros militares con ingenieros del gobierno ingenieros civiles y con la comunidad que vamos todos a trabajar por nuestra iglesia porque esa es una casa de Dios una casa de todos y me decía usted que es técnico es técnico universitario está en una rama técnica la señora Maura así le oí bueno si vamos a ayer venía conversando con el ministro de educación Héctor Navarro nosotros vamos a reactivar todas las escuelas técnicas y para ello se ha hecho un convenio vamos a equiparlas y a ponerlas en el máximo nivel posible y eso va a comenzar ahora en el mes de octubre así que y eso va a ampliar aproximadamente me decía él el cupo para estas ramas de técnicas escuelas técnicas industriales aproximadamente de mil estudiantes por cada escuela técnica que va a ser repotenciada y van a ser repotenciadas más de 70 escuelas técnicas de todos modos yo daré los detalles y el ministro de educación los dará en los días venideros mañana anunciaremos algunas cosas de este proyecto educativo bolivariano robinsoniano y zamorano y contamos con usted usted que es una mujer joven nos puede ayudar para incrementar el nivel técnico y educativo de la juventud venezolana tan necesaria para el futuro de Venezuela nuevamente nos vamos a la calle Juan si vamos a darle un pase a Julio Cabello en la unidad móvil donde hay un grupo de gente que también tiene inquietudes para el presidente adelante Julio muchas gracias Juan exactamente aquí está un grupo de niños del preescolar comunitario María Josefa de La Paz y Castillo ellos vienen a plantear un problema este preescolar está ubicado en Antímalo dinos niña tu nombre Yelitza ¿qué problema es el que tiene? queremos que nos ayuden el preescolar María Josefa de La Paz y Castillo ¿qué problema tiene el colegio? en la comunidad y el preescolar bueno, sí estamos oyendo bien una de las representantes nos va a explicar cuál es el problema buenos días presidente buenos días el problema de nosotros es lo siguiente el preescolar no tiene ayuda desde hace tres años y los únicos que sustentan al preescolar son los representantes con 8 mil valientes mensuales tenemos 110 niños a cargo de 4 maestras y 4 auxiliares la directora y yo que soy una de las docentes nos encargamos de ir a coche a pedir comida para los niños porque no tenemos ayuda de nadie entonces vinimos hasta aquí porque ya hemos ido a todas partes fuimos a la alcaldía fuimos a la gobernación hablamos con la defa civil no tenemos ayuda de nadie entonces decidimos llegarnos hasta aquí ¿dónde queda exactamente el preescolar? queda diagonal a la jefatura de Antímano exactamente al frente de la jefatura de Antímano Antímano bueno mañana vamos a enviar mañana es lunes una comisión del proyecto Bolívar 2000 mañana mismo déjenos ustedes algún teléfono para que vayan juntos con los la comisión del proyecto Bolívar 2000 hacer una evaluación a ver en qué podemos ayudar si es en refacción de las instalaciones o es en algún tipo de asignación especial también le voy a pedir a usted que se dirija y hable con el ministro de secretaría para ver exactamente en qué nosotros podemos ayudar y por supuesto que estamos obligados a ayudarles pero es lo que yo vuelvo a repetir lo mismo a todos los venezolanos alcaldía gobernación jefe civil etcétera y no se atiende a la educación como hay que atenderla se le da a veces prioridad a otras cosas fiesta gastos de todo tipo y los niños allí sin ningún tipo de ayuda y resulta que esa es una responsabilidad básica del Estado Simón Bolívar lo dijo muy claro una vez hace muchos años pero sigue teniendo vigencia las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación vamos a ayudarte a ti a Yelix a la niña que está allí todos los niños que Dios me los bendiga y cuenten con nuestra ayuda Lucas vamos a enviar una comisión a conversar con los representantes con los directivos del preescolar para ayudarles hasta donde podamos y en función de sus necesidades presidente en estos momentos se encuentra ¿cuánto tiempo nos queda? nos quedan 15 minutos 15 minutos en estos momentos se encuentra en el estudio el licenciado Alfredo Cisnero reportero gráfico de la revista Élite él tiene un grave caso abriendo puertas para Estefaní así ha titulado este trabajo es el primer caso el de su hija reportado en Venezuela con distrofia cerebro muscular del tipo Fukuyama presidente aquí está nuestro querido amigo el licenciado Alfredo Cisnero de la revista Élite Alfredo nuestro saludo ahí te veo como siempre con tu cámara trabajando lamentamos pero tenemos mucha fe vamos a tener fe y vamos a conversar ahora a ver en qué podemos ayudarte abriendo puertas para Estefaní claro que esta es toda una campaña entiendo que estás haciendo a nivel nacional aquí está una cuenta de ahorro vamos a ver vamos a leer un poco aquí dice abriendo puertas para Estefaní aquí está la foto hermosa foto de Estefaní que Dios la bendiga y le dé vida por muchos años abriendo puertas para Estefaní es un grito de auxilio que navega en el mar de la esperanza impulsado por la fuerza indetenible del amor en busca de un puerto seguro para Estefaní mi hija las personas solidarias con este llamado pueden hacer su aporte a la cuenta de ahorros del Banco Unión número anoten la cuenta amigos cuenta de ahorros del Banco Unión la voy a leer lentamente número 1072 34643 0 voy a repetir comienzo de nuevo 1072 34643 0 a nombre de abriendo puertas para Estefaní cualquier información adicional solicitarla a Alfredo Cisneros padre de Estefaní el teléfono de su casa su habitación 431 7203 repito 431 7203 y el celular 016 8 8 11 49 70 amigos todo aquel que pueda colaborar yo hoy mismo vamos a contribuir en esta cuenta de ahorros vamos a ver cuánto nos queda por ahí Lucas en este en esta cuenta especial que tenemos y siempre estamos tratando de llenarla un poco no tengo idea pero contigo hablaré ya en privado hermano Cisneros para ver cuál es el caso concreto y hasta cuánto es el tope de recursos que necesitas cuánto tienes cuánto falta a dónde hay que llevar la niña para ayudarte mucho más no sólo con el dinerito que podemos darte que lo vamos a hacer hoy mismo sino además ayudarte en todo lo que podamos a dónde hay que mandar a la niña y allá la mandaremos ten la seguridad que lo haremos hermano por ti por tu hija y por ella y a través de ella todos los niños de Venezuela que Dios te bendiga hermano presidente ha llegado el momento en que usted aborde el segundo tema de interés nacional en este programa a los presidentes del día de hoy tantos temas hermano tantos temas de interés nacional bueno de todos modos tengo algunos comentarios ¿no? algunos comentarios primero primero el esfuerzo que estamos haciendo y por eso invité aquí al ministro de agricultura y cría José de Jesús Montilla y al viceministro de agricultura y cría el general Navas Ojeda hay un programa extraordinario que estamos impulsando reimpulsando readecuando y perfeccionando es el PROAL es el programa de alimentos que se distribuye a través de bodegas en todo el país aquí tengo yo fíjense ustedes lo que se ha hecho y está en marcha ahora mismo en todo el país hay 15 mil 988 bodegas allí llega una serie de productos eso ha generado 32 mil 981 empleos en todo el país y eso va dirigido especialmente el objetivo es atender 9 millones de personas en pobreza extrema y ahí se distribuye a bajo costo harina precocida de maíz en esas bodegas harina precocida de maíz con arroz sardina arroz 10% y 20% de granos partidos aceite de a un litro y de medio litro leguminosas caraotas frijol leche en polvo entonces este es un programa que se está haciendo en conjunción con las gobernaciones alcaldías la sociedad civil así que yo he dado la orden ayer al ministro de agricultura y cría que hagamos un refuerzo a PROAL porque en verdad los resultados que hemos obtenido son extraordinarios se han estado incluso ayudando a los productores nacionales hace poco fuimos al estado huarico el 4 de julio declaramos San Juan de los Morros capital de Venezuela y uno de los problemas de los productores venezolanos como consecuencia del modelo neoliberal salvaje es que aquí los venezolanos siembran y después nadie quiere comprarles la cosecha bueno PROAL está contribuyendo a adquirir una cosecha de arroz que está depositado en calabozo estado huarico y ya se han adquirido dos millones de kilos de arroz y que estaban depositados allí sea en los silos de calabozo para repartirlos para distribuirlos a través del proyecto PROAL estamos de esa manera contribuyendo con la producción nacional con los productores nacionales y en vez de estar importando productos que salen mucho más caros pues estamos distribuyéndolos a través de estas bodegas incluso yo he dado la orden aquí está el ministro el viceministro que en un acuerdo de trabajo conjunto ministerio de agricultura y cría con el proyecto Bolívar 2000 ampliemos la cantidad de las bodegas y vamos a utilizar una modalidad de bodegas ambulantes así como andan esos camiones por ahí con un megáfono vendiendo verduras vendiendo pescado que se yo frutas pues ustedes verán frutas etc ustedes verán además de estas miles de de bodegas que dice yo el gráfico aquí está 32.900 perdón perdón corrijo 15.988 bodegas pues vamos a establecer una cantidad bastante grande de bodegas ambulantes entonces ustedes pronto verán por los barrios más pobres camiones civiles y camiones militares también con soldados y civiles con megáfonos vendiendo estos productos cuyo precio está muy por debajo del precio promedio en el mercado normal por ejemplo aquí hay una aquí hay una una tabla aquí hay una tabla en los alimentos estratégicos la caraota por ejemplo que es tan sabrosa con arroz dígame con arroz blanco ligadita ¿no? ligadita con el arroz blanco si le pones chigüí el pabellón bueno bueno la caraota me dicen aquí según esta tabla que el promedio en el mercado formal es de 345 entiendo que son bolívares esto por supuesto ¿no? bolívares el kilo ¿sí? así es 345 345 bolívares el kilo porque no tengo aquí la la unidad la unidad de medida pero entiendo que son 345 bolívares por kilo la caraota ese es el precio normal ¿no? Teresita ¿sí? ¿tú has comprado ¿desde cuándo no compras carahotas Teresita? ¿no? ella no come carahotas no come pero que no sabe lo que se pierde bueno resulta que el precio de venta en Proal es de 190 bolívares ¿cuántos rebajan aquí? ¿cuál es la rebaja? bueno resulta que el precio de venta en Proal es de 190 bolívares ¿cuántos rebajan aquí? ¿cuál es la rebaja? 40% ahora se ahorran 155 bolívares por kilo fíjate tú ahora yo quiero José Jesús que vayan así como hay 15 mil bodegas que están fijas por supuesto son bodegas son casas son bodegas pues ahora vamos a hacer bodegas ambulantes 40% de rebaja y vamos a hablar ya yo di órdenes al Ministerio de la Defensa para que esos vehículos militares pequeños los Pinscower por ejemplo o los camiones M35 que son tan buenos incluso pueden ir hasta los sitios más alejados esos vehículos están hechos para la guerra pues para el barro tienen tracción en todas las ruedas y se meten y cruzan ríos y quebradas para esos sitios inaccesibles esos cerros para allá que vayan esas bodegas estratégicas precisamente donde están los más pobres y además que les demos un sistema de crédito yo recuerdo que yo compraba a veces a crédito cuando mi abuelita Rosine por ejemplo que en paz descanse nosotros vivíamos de lo que nos daba mi papá que era maestro por allá en un monte pero imagínate un sueldo de 100 bolívares tenía mi papá y además nosotros pues mi abuela hacía dulces vendíamos dulces vendíamos arañas tabletas majaretes dulces de coco etcétera y frutas vendíamos muchas frutas porque el patio donde yo fui un niño feliz era un patio lleno de frutas y de frutales de todo tipo y de eso vivíamos ahora había tiempos difíciles cuando la abuelita no podía ser el dulce bueno íbamos y yo le decía a Luis Alfonso que en paz descanse el bodeguero donde yo compré toda la vida Luis Alfonso vengo a fiar Bolívar de plátano y él anotaba allí porque estábamos pasando por una situación difícil pero luego vendíamos yo me ponía las pilas como decíamos mi abuela hacía doble de dulce yo vendía más rápido y le pagábamos la locha que le debíamos el bolivita de plátano fiado a Luis Alfonso pues también yo creo que la gente humilde mira la gente humilde es honrada todos somos honrados los venezolanos la mayor parte a excepción de los corruptos que los estamos echando pero vamos a darle más facilidades todavía porque el drama es muy grave el drama de los venezolanos o que mucha gente de esta voluntaria aporte con su mano con su esfuerzo con su trabajo a través del proyecto Bolívar 2000 pues aporte con su esfuerzo con su mano de obra con su trabajo mientras tanto vamos creando un modelo económico que absorba toda la población venezolana este es uno de los temas que yo quería tratar hoy y además felicitar al ministro de agricultura y cría al viceministro y a todo el equipo del programa de alimentos estratégicos por otra parte quiero informarle a todos porque nos quedan 15 minutos bueno el instituto nacional de hipódromos ha habido señalamientos de hechos yo no voy a calificarlos todavía porque es un proceso de investigaciones pero si el director de la DICIP yo quiero ser con los venezolanos muy claro la DICIP está investigando por todas partes hechos de corrupción también están investigando cosas extrañas que pasan por allí grupos que se reúnen ayer por ejemplo y esto lo voy a decir y no debe causar causar alarma porque nosotros sabemos cuidarnos pero ayer estábamos en Ciudad Bolívar y fue detenido alguien con un fusil con mira telescópica muy cerca del sitio donde yo estaba en actitud extraña que estaría viendo por ahí si está detenido a la orden y además dio un nombre que no es el nombre el nombre que dio era un nombre de una persona que ya murió no carga identificación que Dios nos acompañe que no se le ocurra a un loco estar inventando algo no lo digo por mí no porque yo estoy entregado me entregué hace mucho tiempo estoy en manos de Dios y en manos de un pueblo pero Dios mío Colombia ahí está vean ustedes las fotos de los soldados masacrados por la guerrilla y la guerrilla masacrada por los soldados y los paramilitares masacrando pueblos ¿saben ustedes cuando se armó la guerra en Colombia? que tiene ya 50 años el día que le metieron tres tiros y mataron a ese gran líder colombiano y latinoamericano que fue Jorge Eliezer Gaitán aquel que decía prefiero una bandera solitaria en las cumbres que en 100 banderas en el lodo tirada que a nadie se le vaya a ocurrir una locura yo no puedo decir que esto haya sido a lo mejor fue una coincidencia pero es extraño estábamos a punto yo de llegar al sitio un sitio abierto con miles de personas y capturaron a un caballero quien dio un nombre falso de una persona que ya está muerta con un fusil y mira telescópica y cuatro cartuchos un fusil de alcance 1500 metros bueno que no se le vaya a ocurrir Dios mío a alguien una locura nosotros estamos demostrando que estamos respetando las reglas del juego este es un enfrentamiento pacífico hemos aceptado las reglas de la democracia en paz y estamos combatiendo y lo hemos demostrado hicimos una campaña electoral contra medio mundo y el pueblo venezolano tomó una decisión consultamos al pueblo en referéndum y el pueblo tomó una decisión y estamos en campaña electoral y aquí todo el mundo está diciendo lo que quiere nadie puede decir que se le está coartando la libertad de expresión y estamos apenas a 14 días de un día que puede ser definitivo y que yo sé que va a ser definitivo de paz de alegría de hermosura de democracia para construir una Venezuela que nos destrozaron durante 40 años yo le pido a Dios que nadie se le ocurra una locura a estas alturas que todos vayamos a la competencia libre a la competencia honesta necesaria esa es nuestra carta la estamos jugando con pasión eso sí la defendemos con pasión cuando yo hablo y digo estas cosas con pasión hablo a nombre de millones que no pueden hablar recojo un sentimiento nacional recojo una esperanza nacional y la pongo con toda mi interesa allí al servicio del momento que está viviendo el país en todo caso estaba comentando también sobre el Instituto Nacional de Hipódromos la disciplina informó hace unos días que detuvo a dos personas no los voy a nombrar por razones obvias esto está en proceso a dos personas con las manos en la masa es decir con el dinero del Instituto Nacional de Hipódromos altos funcionarios chantajeando a alguien venían siguiéndolos hace tiempo por denuncia de unos militares que trabajan allí y que son honestos a carta cabal y junto con otros funcionarios civiles honestos a carta cabal denunciaron movimientos extraños le hicimos un seguimiento yo autoricé el seguimiento fotos grabaciones de reuniones y listo las manos en la masa con varios millones de bolívares en efectivo fueron llevados a prisión enviados a un tribunal ya están sueltos fíjate tú no tenemos justicia no hay tribunales que de verdad procesen esto ya lo soltaron a pesar de que con las manos en la masa fueron sorprendidos sin embargo el proceso pues estamos enviando a tribunales todas las pruebas y yo ordené al ministro de agricultura y cría destituir remover de su cargo al señor francisco vega de la presidencia del instituto nacional de hipódromos y asumo la responsabilidad y con él a varios de los funcionarios de los altos funcionarios de ese instituto y a investigar a fondo yo lo he dicho guerra muerta contra la corrupción esté donde esté y venga donde venga yo hice esta designación por supuesto no conozco al señor vega ni a su equipo sencillamente me lo recomendó un grupo de amigos y fueron a trabajar allí les di la confianza para trabajar para ordenar lo que ahí pasa y todo lo que ha pasado en tantos años parece ser que no pudieron hacerlo y parece ser que fueron infiltrados también por hechos de corrupción pues esto se investigará y yo soy el más interesado en que esto se investigue y que vayan a prisión los responsables si es que allí hubiese hecho sin duda que lo hay fueron capturados con las manos en la masa pero ya algún tribunal los mandó a la calle pero por eso la constituyente amigos porque nosotros haremos todo lo que lo que se pueda pero mientras no tengamos tribunales independientes que de verdad obedezcan solo al mandato de la ley será imposible corregir los desafueros de la corrupción ya me están haciendo señas que estamos terminando el programa yo solo quiero recordarles por donde comencé por donde comencé estamos a 14 días de la asamblea constituyente cada uno de ustedes conviértanse en un multiplicador en un maestro díganle a todo el que vean sígueme y si le dice que no puede porque le duele el costado izquierdo porque tiene al hijo pasando hambre porque no tiene empleo no yo no puedo chicos yo no puedo ir a la constituyente porque estoy desempleado es un poco lo que le dijo aquel hombre a Jesús cuando Jesús le dijo sígueme y el hombre le dijo no puedo maestro porque voy a enterrar a un familiar muy querido que se me murió y Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos llegó la hora de la verdad llegó la hora llegó la hora de la vida vamos síganme y cada uno de ustedes díganle al otro sígueme sígueme hermano y yo te sigo también se trata de que todos nos sigamos unidos y el rumbo es la patria el rumbo tiene fecha el encuentro la batalla grandiosa tiene fecha a las 6 de la mañana del 25 de julio todo el mundo haciendo la cola los testigos electorales todo el mundo con la mente clara se trata de una batalla como la de Carabobo pero sin fusiles no queremos más fusiles no queremos más balas no queremos más explosiones no queremos más sangre y más dolor vamos a hacerlo una revolución pacífica Dios nos ha dado la oportunidad la historia nos ha dado la oportunidad demostremos que estamos a la altura de esa revolución pacífica y democrática finalmente quiero informar algunas cosas de mi agenda me parece importante para invitarlos a todos a que participen con nosotros aquí me están pasando una invitación que hace el ministro de educación Héctor Navarro Díaz invita a nombre del ministerio de educación al acto con motivo de la premier del programa televisivo Venezuela es así producido por Jesús Schenel e inspirado en la enseñanza de la vida del libertador Simón Bolívar eso va a ocurrir mañana lunes 12 de julio a las 7 de la noche en el auditorio de la casa de Bello ahí estuve yo hace poco en la esquina de salas al lado del ministerio de educación esto debe ser sumamente interesante es una premier de un programa televisivo Venezuela es así inspirado en la vida de Simón Bolívar felicitaciones el ministerio de educación esa es la labor ideología doctrina terminó el programa pero yo no me voy a ir de aquí sin decir estas cosas un minuto nada más te pido Teresita y un café un minuto y un café miren hemos estado recorriendo el país yo prometí no gobernar encerrado en el palacio y lo estamos cumpliendo con los ministros estamos en la batalla de mano con el pueblo de mano con el país oyendo recibiendo sus quejas oyendo y recibiendo sus cartas oyendo sus expresiones y así hemos conseguido mujeres con SIDA con sus hijos con SIDA desempleados obreros que no les han pagado gente que se le cayó su casa muchachitos sin escuela esa es la labor del gobernante democrático no encerrarse en un palacio a cuenta de que me van a atentar contra mí o que me van a pitar no, no, no lo que sea tírenme piedras si quieren tírenme flores los que quieran tirarme flores odienme los que quieran odiarme afortunadamente es la minoría aménme los que quieran amarme yo los amo a todos incluyendo a los que me tiran piedras porque mi compromiso es con todos los hijos de los que me tiran piedras no tienen la culpa ellos merecen patria también los hijos de los corruptos y los insensatos no tienen la culpa ellos no pueden estar condenados a ser insensatos también son hijos de la patria y todos son dueños de la patria así que en ese transitar por Venezuela pues vamos esta semana hoy es domingo yo voy saliendo de aquí a visitar la conferencia episcopal venezolana lo he dicho todo mi respeto yo todos somos miembros de la iglesia hay una canción que dice miembros de la iglesia vamos caminando al encuentro del señor eso lo aprendí yo de niño yo fui monaguillo y yo amo a Cristo yo amo a Dios y estoy entregado a él entonces todos somos miembros de la iglesia y como miembros que somos de la iglesia tenemos derecho a emitir nuestros criterios como católicos y cristianos no es monopolio de nadie lo de la iglesia no eso es de todos Cristo vino para todos Dios es el padre de todos y yo emito mis opiniones y respeto las opiniones de quienes difieran de mí llámense como se llamen y ocupen los cargos que ocupen yo dije hace dos días por allá porque hay gente que está empeñada en hacer en crear un enfrentamiento no lo van a lograr entre la jerarquía eclesiástica y el presidente Hugo Chávez hay campañas diseñadas desde hace tiempo decían el año pasado que yo iba a cerrar las iglesias que yo era enemigo mentira nosotros somos católicos y cristianos y luchamos con la iglesia católica y cristiana porque Cristo es uno solo por el pueblo por el país la Virgen María Santísima aquí cargo en el pecho la imagen la efigie que acompañó a mi abuelo en la guerra durante casi 20 años que es la Virgen del Carmen la Virgen de los soldados de los guerreros esa anda con nosotros día y noche en México lo primero que hice fue a ir a visitar la imagen de la Virgen de Coromoto allá en Coyoacán creemos en todo eso pero creemos también aquello que dice que por la verdad murió Cristo entonces yo voy a visitar la conferencia epicopal venezolana lo he dicho y lo repito la iglesia católica venezolana está con la revolución porque la voz del pueblo es la voz de Dios unos más unos menos unos lo dicen de una manera otros de otra pero el compromiso de la iglesia católica y así lo ha dicho su santidad Juan Pablo II y para allá iré el día 29 de septiembre Dios mediante debo estar voy a ser recibido tendré ese honor de su santidad por su santidad Juan Pablo II ahí está la iglesia es muy clara estamos con los pueblos y la voz del pueblo es la voz de Dios voy a visitar y a dar mis opiniones a la conferencia epicopal venezolana luego pero antes de eso eso será a las 1 y 30 a las 11 de la mañana ya estamos montados sobre la hora vamos a ir donde es que es la asamblea en Parque Central en la sala plenaria del Parque Central me imagino que ya eso debe estar de bote en bote se nos quedan pequeños todos los espacios donde vamos a hacer estas reuniones hay una asamblea de una asamblea de cuadros una asamblea del pueblo patriótico constituyente es un foro constituyente yo voy a a exponer mis ideas y a llamar a todos a que cerremos cerremos cuadros cuadros cerrados unión debe ser la divisa de este momento trabajo preparación de la batalla del 25 de julio que no se quede nadie sin ir a votar que todo el mundo sepa como cuando donde y para que y por quien va a votar por la transformación por la revolución pacífica a las 11 de la mañana estaremos en Parque Central de aquí salgo directo para allá luego a las 5 de la tarde estaremos en un local que queda frente en la urbina frente al cuerpo de bomberos hay un local ahí muy grande donde va a haber una asamblea similar a la de la mañana de ahora en la mañana pero para el estado Miranda ahí estarán representantes de todos los municipios de Miranda del polo patriótico seguramente estarán los candidatos constituyentes en la mañana los de Caracas en la tarde los de Miranda para que el país y el pueblo pues los vea ellos le den su mensaje al país cuáles son las propuestas de la de los candidatos constituyentes de la patria de los patriotas luego mañana lunes 12 esta noche tendremos algunas reuniones para bueno seguir revisando los asuntos de gobierno que son muchísimos en el orden social económico político internacional etcétera debo también decir lo siguiente he tenido que tomar una decisión difícil pero la he tomado porque a mí me corresponde le he dado instrucciones al canciller Rangel anoche a medianoche que llame a Caracas al embajador nuestro en Bogotá porque nosotros no vamos a aceptar falta de respeto de nadie y una alta funcionaria del gobierno de Colombia vino aquí a Caracas y dio unas declaraciones que son una falta de respeto para el gobierno y para el pueblo de Venezuela así que yo ordené llamar y hoy mismo debe llegar a Caracas el embajador nuestro en Bogotá el señor Gervasi para consultas porque nosotros sentimos al pueblo de Colombia como un pueblo hermano lo hemos dicho al máximo respeto al gobierno y al pueblo de Colombia queremos que haya paz en Colombia pero una cosa es eso y otra cosa es que aceptemos que una alta funcionaria ministra del gobierno de Bogotá venga a Caracas a decir lo que dijo no vamos a aceptarlo ninguna falta de respeto aquí hay un pueblo soberano y un gobierno soberano que hay que respetar como nosotros respetamos a cualquier gobierno llámese como se llame esa decisión la he tomado y asumo la responsabilidad bueno mañana en la mañana va a ocurrir un acto muy importante en el teatro de la academia militar por cierto felicito a todos los militares ascendidos a toda la promoción de oficiales que se graduó de los subtenientes alfereces de navío que rico está este cafecito gracias Carmencita gracias a todos ustedes bueno mañana decía yo que a las 9 de la mañana vamos a transformar el instituto universitario de las fuerzas armadas el politécnico de las fuerzas armadas donde se graduó el general rincón de ingeniero hace cuantos años unos 10 años poco más 14 años ahora vamos a transformarlo en universidad nacional experimental de las fuerzas armadas UNEFAM esto dentro del mismo modelo educativo científico y tecnológico repotenciar la ciencia y la tecnología eso lo vamos a hacer mañana a las 9 de la mañana en el teatro de la academia militar de venezuela luego estaremos recibiendo al canciller cubano quien va a estar ya lo dije aquí en caracas varios días es un joven el nuevo canciller cubano Felipe Pérez Roque luego vamos a las 2 de la tarde allá en los próceres a hacer una entrega de 480 unidades vehiculares de transporte urbano esto a través del programa de FONTUR esto para favorecer a crédito a los conductores a la gente de menos recursos para que y para además incrementar la capacidad del transporte urbano esto será mañana a las 2 de la tarde en los próceres y luego hay un acto que salió de las entrañas del pueblo mismo a raíz de los sucesos del 5 de julio en el congreso nacional a eso se refería una señora que llamó hoy al programa yo no voy a responder cuando me han preguntado los periodistas que que va a responder usted al discurso del orador de orden el 5 de julio delante de usted y yo no tengo nada que responder en todo caso respondí como dijo una vez también eso que dijo Jesús deje que los muertos entierren a sus muertos o aquello el viejo adagio las águilas no cazan moscas o lo que dijo el Quijote a María Isabel mi esposa iba llorando salió llorando del congreso le dije no llores no importa acuérdate que una vez Sancho le dijo al Quijote iban por una vereda y los perros salieron a ladrarle y el Sancho se puso nervioso y el Quijote le dijo tranquilo Sancho que si los perros ladran es porque estamos cabalgando de todos modos hay mucha gente que me ha manifestado su solidaridad y de ahí de ese pueblo que se siente se siente cuando oye aquello porque el pueblo venezolano sabe que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por ese pueblo especialmente por los más humildes por las clases medias por los que han sido violados mancillados maltratados durante 40 años por una cúpula que no entiende que no quiere oír que no quiere ver de insensatos pues entonces salió de la entraña del pueblo a hacer un acto de desagravio yo voy a ir me han invitado mañana a las 5 de la tarde en la plaza Caracas van a hacer un acto lo han llamado de desagravio yo respeto lo que el pueblo decida si el pueblo no quiere hacer nada pues que no haga nada pero en todo caso están convocando para mañana y yo voy a asistir a las 5 de la tarde debo llegar con Marisabel a las 3 de la tarde es la convocatoria y allí va a haber a partir de las 3 de la tarde en la plaza Caracas vamos todos concentrémonos allí en todo caso podemos transformar ese acto en un acto constituyente en un acto donde el pueblo de Caracas va a manifestar su fuerza su unidad su credibilidad en este gobierno que está empezando un gobierno revolucionario y sobre todo preparándonos para decirle a los adversarios de la transformación que no podrán evitarlo que no podrán desviarnos que vamos el 25 de julio y vamos a dar o a colocar como decía Bolívar la piedra fundamental de la libertad americana a iniciar la revolución luego a las 7 de la noche estaré dando una cadena nacional mañana cadena nacional porque voy a explicar anunciar el arranque de un conjunto de más de 100 proyectos especiales en todo el país que van a generar cientos de miles de empleos directos cientos de miles de empleos indirectos y van a dejar empleos permanentes cuando concluyamos estas obras viviendas autopistas vías ferroviarias canales de de irrigación granjas multifamiliares de producción agrícola y pecuaria mantenimiento de instalaciones eléctricas mantenimiento de calles mantenimiento de vías un plan nacional de proyectos especiales mañana lo anunciaré a todo el país porque entiendo y sé que hay un gran drama de desempleo y hay que reactivar el aparato productivo el estado tiene que reasumir esa tarea y la estamos reasumiendo por encima de tantas dificultades bueno eso por el día de mañana el martes iremos al Zulia amigos del Zulia estaremos allá muy temprano en la mañana haremos un consejo de ministros Maracaibo será capital de Venezuela el día martes 13 de julio luego en la tarde iremos a la costa oriental del lago a poner en marcha algunas obras iremos a la cámara petrolera al mediodía y algunas otras cosas y un foro constituyente en la costa oriental del lago por la noche el martes muy temprano el miércoles muy temprano iremos a San Cristóbal igual haremos un consejo de ministros estamos recogiendo las solicitudes las angustias de todas las poblaciones y vamos también a hacer un foro constituyente allá en San Cristóbal decretaremos a San Cristóbal capital de Venezuela por ese día y se reunirá ya el gabinete del consejo de ministros luego a las 7 de la noche estaremos ya en Caracas del día miércoles 14 y en Parque Central de nuevo haremos está invitando al ministro de educación a un evento constituyente la constituyente educativa este es un proyecto revolucionario educativo que se ha venido haciendo ya hablaremos allá del evento la constituyente educativa y el día 15 de julio el día jueves los invito a todos al Ateneo de Caracas la señora Carmencita Ramia y gran amiga me ha invitado a dar unas palabras en la inauguración del debate constituyente va a venir ese día el señor César Gaviria presidente o secretario general de la organización de estados americanos y va a comenzar en el Ateneo un debate de dos días sobre el proceso constituyente luego nos iremos amigos de oriente el jueves en la tarde estaremos en Anaco a las 3 de la tarde anunciando un proyecto de gas vamos a comenzar la explotación del gas con inversiones públicas con inversiones privadas nacionales y con inversiones internacionales Venezuela tiene un gran potencial gasífero y en la noche estaremos en Barcelona también en un foro constituyente con toda la gente de Barcelona y los cuadros constituyentes para el viernes 16 de julio irnos al estado Aragua haremos un gabinete en Aragua Maracay será capital de Venezuela andamos como una capital ambulante gestionando y solucionando problemas allí estaremos toda la mañana y en la tarde iré de padrino a la graduación del liceo militar libertador y en la noche a las 6 de la tarde ya en el UNEFAM la universidad nacional en Aragua también hay una graduación para luego terminar con una asamblea o un foro constituyente de cuadros y de público en general en Maracay a las 8 de la noche y el día sábado y aquí se cierro estaremos celebrando por adelantado ustedes saben que el día de la marina de guerra venezolana la marina libertadora es el 24 de julio fecha natalicia del libertador pero como ese día ya deben estar desplegados todas las tropas de las cuatro fuerzas y oficiales en el plan república para apoyar las elecciones del 25 entonces yo ordené adelantar el desfile del día de la armada para el sábado 17 de julio en puerto cabello le invito a todo el pueblo de puerto cabello al pueblo venezolano y en la tarde haremos algunas obras en puerto cabello y un foro constituyente en esa ciudad que es una ciudad histórica una ciudad rebelde una ciudad bolivariana y aquí nos veremos el domingo 18 de julio a las 9 de la mañana en el programa de radio a lo presidente un abrazo para todos vamos a la constituyente efectivamente presidente el próximo domingo 18 estaremos nuevamente con ustedes agradecemos a las emisoras y becae mundial y todo su circuito nacional al circuito radial continente a radio capital circuito unión radio radio rumbera radio aquí es 910 radio industrial radio imagen 88.1 fm radio imagen 97.1 fm de barlovento circuito diamante de ciudad bolívar radio baila 103.5 de ciudad bolívar radio flash fm de ciudad bolívar emisora cultural del táchira radio llanera 94.1 del estado apure radio difusora venezuela radio carúpano radio luz fm 102.9 del zulia radio ondas del mar 1380 am de puerto cabello radio 107.3 de barquisimeto estado lara y a w ocn de miami 1450 am saludos para todos y hasta el próximo domingo mi canto en tono mayor va convocando a la gente para que le dé calor a este proyecto emergente sueño de un bandallador que llevo en alto la frente Simón el libertador el primer constituyente viene el corrupto tremenda copla desde este programa aló presidente los llamo todos a la constituyente sale a millón porque a ti lo que te sale es auto de detención rnb la voz de venezuela presentó aló presidente el programa del presidente hugo chávez frías aló presidente moderado por el periodista freddy balsán jefe de la oficina central de información y el licenciado juan barreto director general de la oci aló presidente solo rnb la voz de venezuela podía hacerlo aló Gracias por ver el video.